Bienvenidos al curso Campo Limpio, donde aprenderás cómo dar una correcta disposición a los envases vacíos de agroquímicos y afines. Yo soy la licenciada Jasmine Ruiz y a lo largo de tres módulos aprenderás cómo identificar, acondicionar y entregar tus envases vacíos para darles una correcta disposición y participar en el programa Campo Limpio. Amokali, que es la institución a la que represento, es una asociación civil sin fines de lucro que lidera el programa Campo Limpio en México. Contamos con 59 socios, entre ellos Sumitagro México, quien es una empresa ambientalmente responsable y que participa de manera activa en el programa Campo Limpio. La misión de Amokali es cuidar el medio ambiente y la salud y buscamos sumar esfuerzos. Por ello, la capacitación es un punto principal para lograr nuestros objetivos. Por ello, te invitamos a tomar este curso y poner en práctica lo aprendido para que juntos logremos un campo limpio. Y te estarás preguntando cómo dar una correcta disposición a los envases vacíos de agroquímicos y afines. En este primer módulo aprenderás normatividad, tipos de residuos y cómo clasificar los envases vacíos de agroquímicos que existen en nuestro país. Así que, comencemos. En México existen tres tipos de residuos, sólidos urbanos, manejo especial y residuos peligrosos. Los sólidos urbanos son residuos que salen de nuestras casas u oficinas y pueden ser botellas de agua, de refresco, envolturas, etc. En el caso de manejo especial, nos referimos a todos aquellos residuos como electrodomésticos, electrónicos, muebles, cosas que son muy voluminosas. Puede ser que tengamos una tonelada de papel, una tonelada de plástico, es decir, en cantidades muchísimo más grandes. Y por último, tenemos los residuos peligrosos que precisamente aquí en esta categoría es que entran los envases vacíos de agroquímicos y vamos a ver por qué. En la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos nos indica que si un residuo cuenta con alguna característica CRETIV, entonces va a ser considerado un residuo peligroso. CRETIV es un acrónimo y significa que puede ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Los residuos pueden contener una o varias características CRETIV, pero si al menos cuentan con una, van a ser considerados un residuo peligroso. Los envases vacíos de agroquímicos entran dentro de esta categoría y es muy importante confirmar que se tiene que dar un manejo diferente que a las botellas de agua o de refresco. Ahora los voy a invitar a ver la siguiente imagen, en la cual nos hace una pregunta, ¿por qué si ambas imágenes son una botella y son de plástico, una está considerada como un sólido urbano y la otra como un residuo peligroso? Y la respuesta es el contenido. Recuerden que si al menos contiene una característica CRETIV, este residuo va a ser considerado un residuo peligroso y eso es lo que sucede con los envases vacíos de agroquímicos. Y es muy importante hacer conciencia de este tema, ya que estamos acostumbrados a reciclar o reutilizar las botellas de plástico. Sin embargo, las botellas de agroquímicos no deben reutilizarse. Veamos un poco de las características de ambas botellas para entender un poco mejor el concepto. En la primera imagen tenemos una botella que nos indica que es un sólido urbano. El tipo de contenido que tiene pudo haber sido agua, un refresco, un jugo, es decir, es para el consumo humano. El tipo de material del cual está hecha la botella puede ser PET. Y este tipo de residuos o este tipo de plástico es sumamente reciclable. Ahora, si pasamos a la botella de agroquímico, que nos indica que es un residuo peligroso, nuevamente es una botella. Existen distintos tipos de plástico para el tema de agroquímicos. Puede ser PET, polietileno de alta densidad, las tapas son de polipropileno y también existen algunos envases que son de COEX. Ahora, ¿qué contiene? Un agroquímico, un plaguicida, un fertilizante. Es decir, no es para un consumo humano y por tanto no podemos reutilizar este tipo de botellas. Adicional, es importante mencionar que para dar una correcta disposición se tiene que pagar para que este tipo de envases tenga un lugar o un destino final adecuado. Sin embargo, no te preocupes, nosotros tenemos una solución para que sea lo más sencillo posible darle una correcta disposición a este tipo de envases. Ahora, te estarás preguntando, ¿y cómo le damos una correcta disposición a estos envases vacíos de agroquímicos? Pues es muy sencillo. Tienes que seguir tres pasos. El primero es identificar, el segundo acondicionar y el tercero es entregar tus envases vacíos a un lugar autorizado. Iniciemos por el rubro de identifica. Existen tres tipos de envases, rígidos lavables, rígidos no lavables y flexibles. En primer lugar, vamos a entender dos conceptos. Los envases rígidos son todos aquellos que al momento de quitarle el contenido no van a perder su forma, como puede ser una botella, una garrafa, un bidón. Ahora, los flexibles pueden ser sobres, bolsas, costales. Al momento en el que yo quito el contenido, la bolsa se va a volver completamente plana. Esta es la diferencia entre los rígidos y los flexibles. Los envases rígidos lavables pueden ser botellas, cubetas, bidones, garrafas, que como lo mencionamos, no van a perder su forma al momento de quitarle el contenido. Y cuentan con otra característica muy importante. Utilizan agua para hacer la mezcla o la aplicación del producto. Es decir, cuando ustedes lean la etiqueta para confirmar cómo deben de aplicar el producto, va a decir que ese producto se diluye en 10, 20, 30 litros de agua. Este tipo de envases vamos a realizarle la técnica del triple lavado que veremos en el módulo número 2. Se tiene que perforar, se tiene que escurrir perfectamente y se van a poner en bolsas transparentes o las tapas por separado. Por su parte, los envases rígidos no lavables pueden ser también cubetas, cuñetes o garrafas, pero tienen alguna de estas dos características. El tipo del material del cual está hecho su envase no permite hacer un triple lavado. O en su defecto, el producto no se mezcla con agua y se aplica directo en el área a tratar. En la imagen que presentamos en sus pantallas, pueden ver un cuñete, es decir, un tambo de cartón, el cual no lo podemos lavar. Porque si nosotros le echamos agua a este envase, pues se nos va a deshacer y la manera en la que lo tendríamos que manejar sería muy complicada. Por eso, este sería un envase rígido no lavable. Existen otros productos que su forma de aplicación no es mezclarse con agua, sino que se va a aplicar directamente en el área a tratar o en su defecto utilizan cierto tipo de equipos que no requieren agua para su aplicación. Es por eso que a este tipo de envases no les podemos hacer el triple lavado. Y depende del tipo del material del cual estén hechos, su volumen y también la forma de aplicación es que van a tener un manejo diferente. Pero en general vamos a solicitar que este tipo de envases vaya perforado con la tapa por separado y en bolsas transparentes. En el caso de los envases flexibles, tenemos distintas presentaciones. Pueden ser bolsas, sobres, costales y como veíamos en un inicio, pierden su forma al momento de quitarle el contenido. Este tipo de envases no puede realizarse el triple lavado ya que no lo podemos volver a cerrar y si nosotros intentáramos realizar la técnica del triple lavado, el agua puede caer en nuestro cuerpo o en el suelo y es algo que nosotros intentamos evitar. Recuerden siempre hacer uso de su equipo de protección personal al momento de realizar la mezcla o aplicación de su producto. El acondicionamiento de los envases flexibles es muy sencillo. Solo necesitamos que quites muy bien el contenido, que realmente tú utilices ese producto en el área que tú vayas a tratar y por supuesto va a quedar un poquito de polvito en la bolsa, no hay problema. Lo único que tienes que hacer es poner todas esas bolsitas o costales en una bolsa transparente diferente a donde tú incluiste tus envases rígidos o rígidos no lavables. Otro punto muy importante es mencionar que el embalaje, es decir, las cajas donde vienen contenidos los productos agroquímicos, también son considerados un residuo peligroso y por tanto deben de regresarse a un centro de acopio primario o temporal autorizado. El acondicionamiento de estas cajas es muy sencillo. Una vez que acabes de utilizar la caja, la vas a desarmar, la vas a apilar y vas a amarrar todas esas cajas en cantidades que sean de fácil movimiento. De esta manera puedes entregar todo tu embalaje y tus envases a un centro de acopio autorizado. Esperamos que la información haya sido de utilidad. Te esperamos en el segundo módulo y te invitamos a dejar tus preguntas en la sección de comentarios. ¡Hasta luego!